buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos como ya hablamos en vídeos anteriores recio carrasco se enfrenta a unos días muy pero que muy doloroso si se enfrenta un aniversario muy doloroso ya que justo hace 20 años de la pérdida de su padre si el miércoles el pasado miércoles 27 de enero se cumplía nada más y nada menos que dos décadas de la fulminante como sabemos el fulminante adiós de pedro carrasco y parece que a pesar a partir de ese momento fue cuando comenzó el declive de rocío la verdad es que es muy fácil recordar esas imágenes donde veíamos a una rocío realmente desbastada a una rocío rota de dolor a una rocío que no podía aguantar más ni un minuto ni una pizca de dolor más la veíamos también por supuesto al lado de fidel nada le hacía presagiar que años más tarde también le pasaría igual pero en este caso con la muerte de su madre que fue el portazo definitivo para que en este caso rocío decidiera dejar la vida mediática ser un poquito más inflexible no ser una persona tan cercana como lo era antes antes entonces y es más decidió también de en este caso pues desvincularse de los suyos tanto y como ya sabemos hasta el punto ahora de sus propios hijos pero pues de su familia de sus tíos de sus primos de la gente que ha estado siempre con ella quedándose apenas con muy pocas amistades por lo menos famosas que se le pueden llegar a conocer como son solamente pues la saga como todos sabemos de las campos la verdad es que imaginamos que para rocío hoy bueno el miércoles el día 27 fue una fecha también muy dura imaginamos que para rocío no fue nada nada fácil tener que soportar pues ese dolor tan grande sabemos que tenía un amor un respeto una admiración por su padre la veíamos siempre con él siempre él iba con de la mano con su rocío y la verdad que imaginamos que fue una niña de papá y una niña de mamá y imaginamos que también eso serán cosas que ahora le estarán influyendo aunque esto es lo que a veces no nos hace entender que habiendo una niña tan querida por sus padres le cueste tanto el poder estar o no o no le cueste tanto mejor dicho el poder estar tan lejos de sus hijos y nosotros como ya sabéis siempre quien son y channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa